Aquí estoy rodeado de libros, la única opción, Ernesto, cuando uno está rodeado de libros es rendirse, pues, y leérselos todos. Aquí está un libro de Raúl Casal, nuestro jefe del Centro Nacional del Libro, que le da las gracias a los medios de comunicación por toda su manipulación que nos permite despertar a la mentira. Editorial trinchera. Igualmente tengo aquí el libro de Geraldina, Geraldina Colotti, Geraldina, después de Chávez, cómo nacen las banderas. Aquí tengo varios libros editados por una de las editoriales más prestigiosas de mayor tradición, no sé si es la más antigua hoy por hoy en Venezuela, debe ser la más antigua. Tiene más de 40 años, Teresa, ¿verdad? 45 años. Acérquenle un teléfono, perdón, un micrófono a Teresa. Teresa, fíjate, aquí tengo varios libros. El primer libro, reedición. Este libro lo conocimos en la época de los 90, los felices 90. Estos libros nosotros los difundíamos. Esto fue un libro muy perseguido en la época. Bueno, y después de recordar estos segmentos del presidente Nicolás Maduro haciendo de librero mediático la inauguración de la Filbén, vamos a conocer algo que adelantamos en vivo durante la Filbén y que hoy grabamos. ¿Cuáles fueron los acuerdos primarios que hicieron con los viceministros Chuy y Oscar desde la Misionería Escribir cuando hicimos el programa en vivo aquí en la feria? Bueno, con Chuy y con Oscar hablamos sobre la situación de la librería del sur de Huarico, que está en un centro comercial y que a las 5 de la tarde el centro comercial cierra. Nosotros tenemos un local en la biblioteca y tenemos muchos años ofreciendo el local sin ningún costo, tienen los servicios y tienen el público cautivo allí. Y nosotros estamos abiertos hasta las 6 de la tarde y si la librería quiere quedar un poquito más tiempo, perfectamente lo puede hacer. Y también hablamos sobre la galería que tenemos nosotros, Felipe Rodríguez, porque sentimos que la galería anda por su lado y que hay un instituto de arte y hay una fundación de museos y que nosotros quisiéramos entrar parte de esos museos para poder nosotros alimentar también la galería y llevar exposiciones que sean de carácter nacional a esa galería, que la tenemos en la biblioteca y que tantas exposiciones bonitas nos ha dado y tantas alegrías. Entonces fueron acuerdos que de verdad van a surgir y seguimos manejando convenimientos con ellos. Les decíamos un ejemplo que estamos aquí gracias a la Fundación Sistema de Orquesta que nos prestó el autobús para venir y gracias a que el colectivo hace su colecta para darle el viático al chofer, para darle la alimentación porque le damos hasta el desayuno y el almuerzo y ellos vienen con nosotros encantados de la vida. Es maravilloso, Misión Leer y Escribir siempre, además es un ejemplo de organización colectiva y de trabajo honorario, de aprovechamiento de los recursos que ya se tienen instalados. Vamos a decir, Librería del Sur lo logramos ahora sí que esté en la Biblioteca Pública Central Rómulo Gallego. Pero no hemos hablado de algo, Liliana, que es la continuación de un proyecto que ha marcado la Misión Leer y Escribir y es Leer y Escribir es Divertido, que también tendrá su programa en la televisión y que también pueden ver ustedes en diversas propuestas dentro de TV Lecturas, en bandas de programación, de biblioteca y de Misión Leer y Escribir, hay trabajos audiovisuales. Pero ustedes mantienen en Cantaguari con Misión Leer y Escribir es Divertido y tienen un nuevo proyecto televisivo. Háblanos un poquito de eso. Bueno, fíjate una cosa, María Alcira, aparte de ese proyecto que tú estás diciendo que es el proyecto radial que ya lo seguimos. Vamos, de hecho, vamos a la Rumbo 200, que es para nosotros un orgullo muchísimo, mucho, llevarlo a cuesta. Después de este receso que tuvimos, la segunda nueva etapa vino súper repotenciada con nuevos chamos que están aquí detrás de nosotros. Fíjate que, como dices tú, es un ejemplo de organización, pudimos traer con pocos recursos al recurso humano que está con nosotros. Y otra de las cosas también que quería resaltar es la vinculación que tenemos con Fundaculwa, que es la que nos hace siempre el aporte musical al programa de radio. Porque decimos que leer y escribir es divertido. Y aparte de eso, bueno, fíjate una de las cosas fundamentales es que intentamos que los talentos locales puedan cantar en vivo, interpretar sus canciones en vivo allí en Cantaguari. Eso le ha dado como un refrescamiento al programa, porque siempre mantenemos nuestra línea editorial que siempre, nunca, nunca olvidamos nuestros libros, nuestras recomendaciones. Nuestros chamos están empapados en el tema, son súper lectores, son un joven de 18 años que se llama Chahín Guay, un niño de 13 años que se llama Naive Rodríguez y que, bueno, que fundamentalmente han hecho un trabajo con nosotros en la parte adulta bellísimo, un engranaje espectacular. Y otra de las cosas fundamentales es que vamos a hacer programa televisivo. Es un programa televisivo con un toque también juvenil. Fíjate una de las cosas, decía Wollmer, el saldo organizativo que tenemos. Adivina, veníamos haciendo cuenta, de las 40 personas que vinimos de Huarico, 25 son jóvenes. O sea, echamos de 20 para abajo. Eso es algo para nosotros, de honor para nosotros. En el sentido interno, ese saldo positivo que tenemos, porque anteriormente traíamos era institución. Ahora estos son chamos que andan detrás de nosotros, nos esperan en la entrada de Cantaguárico para hacer programa con nosotros. Así no hablen, así no participen en la producción, pero nos ven haciendo producción de radio con libros, con libros, que es innovador para ellos. Y bueno, ahora nos los vamos a llevar para el formato televisivo. Y eso es para nosotros muy fundamental, porque imagínate tú, todo lo que se nos va a llenar, el estudio de la televisión, porque si con radio estamos con 10, 15, imagínate con televisión, nos vamos a superllenar. Y tú sabes que los espacios de la misión leer y escribir son democráticos, son accesibles. Profe, yo quiero estar ahí en su programa, véngase, venga, vea, siéntese conmigo. Así no haga nada, pero véngase conmigo a hacer algo, para que vea, para que interactúe, para que sepa lo que estamos haciendo. En eso andamos, María Cira. Yo les decía en estos días, a las nuevas quijotas que tenemos en la biblioteca, te has dado cuenta de la actividad de promoción de lectura que tenemos en la biblioteca pública Central Romulo Gallego, de cual yo agradezco al profesor José Muñoz, la Autoridad Única y Cultura en Huarico, que nos hizo ese gran favor, ese gran empuje, esa inyección de ese recurso humano, que cuando hicimos eso, fíjate algo, cuando hicimos eso, la promoción de lectura aumentó, se triplicó. Y te voy a decir algo, yo les decía a ellos, qué bonito es hacer radio, hacer medio de comunicación con libros. Y está súper entusiasmada, profe, ahora nos vamos a turnear, porque nos vamos a ir contigo a hacer programas de radio. Radio y televisión, y además está en lectura. ¿Quién vino para acá ahorita que te dijo algo? Ulises Alvarado, que es un usuario de la misión y de la biblioteca, y él viene, ya tiene una caja, oye esto, una caja que está llenando de libros, porque él viene a todas las ferias. Entonces no se podía perder eso. Entonces me está diciendo que está con cuatro literatos allá comprando libros, y ellos le están haciendo la recomendación. Y yo le dije, estamos grabando. Te pusieron bravo los muchachos, pero eso era parte de la sorpresa que le traía la gente de Guarico, muchachos, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer nosotros una pausa, y vamos a venir con más en este programa, en el que reseñamos algunas cosas de la Filven, y en el que la recordamos una vez terminada la Filven Caracas, para decirles a todos que durante 2019 la Filven recorre toda Venezuela. Ya venimos con más de la librería mediática. Hoy nos fuimos primero para Barcelona, después vinimos a Caracas con nuestro presidente, después nos fuimos para San Juan de los Morros, y otra vez venimos para Caracas. Ya venimos con más de la librería.